mis chicas bienvenidas una vez más aquí al canal mi nombre es ana para las que no me conocen y bueno mis chicas si eres 9 y estás pasando aquí nomás de pasadita bueno te invito a que te suscribas y que le piques a la campanita de notificaciones oa vídeos youtube te notifique voy a hacer la reseña primera impresión de esta base de beauty creations a flawless day foundation dice que es de media a full cover y bueno aquí promete dice que es con algo free me tiene un acabado satín hidrata tu piel y dice que es de larga duración y es una cobertura liviana light weight y tiene vitamina e aquí no sé cuándo cuantos meses nos dan ni aquí tampoco pero bueno es esta y yo tomé en el tono fs 0 6 0 perdón 6 6.0 y también tomé en el tono fs 65 pero miren esta es la muestra en el 6.5 yo lo había ordenado y así te viene tu muestra cuando quieres un ejemplo de esta foundation y acá hasta la otra en el 6.0 y es también una muestra estas dos muestras y las o si te echan como un pump nomás te van a echar un una un pump aquí y es todo soy usted tuve que utilizar estas dos para poder agarrar mi tono de piel aquí en cámara la cámara me miro como muy muy como que si fuera muy buena pero la mera no estoy fuera no estoy a un como blanquita como guay no es la luz mis chicas la luz pero pues si estoy media media y miren las otras miren este es el pump que les digo miren aquí espero que si pueden apreciar ese es el pump que nomás te ponen es muy muy poquito muy muy poquito y es en el 4 y es en el 4 4.5 eso es un poquitito que me pusieron a mí pero yo ordené 4 porque puedes escoger 4 se ordenen esas 4 y bueno mis chicas por estos cuatro parece que son gratis nomás tienes que pagar el envío que viene siendo siete dólares más los impuestos y pues yo estoy en california son mejoran ocho dólares por los impuestos con todo impuestos y envío y pues si estas cuatro muestras muestras fueron como ocho dólares pero me valió la pena mis chicas porque así yo sé que base a comprar y bueno mis chicas también me agarré esta estaba esperando y yo ya quería ordenar las bases y ya desde cuando quería yo ya hacerle la reseña y yo ya los había tenido en mi carrito para comprar las bases pero dije no me voy a esperar esta recuerdo no recuerdo que día exactamente salió parece que salió el viernes esta colección perdón esta colección de pre and prime de beauty creations salió el viernes si no aquí lo voy a estar poniendo que día pero no tiene mucho mucho que salió esta así viene miren mis chicas así viene y está bien bonita la el empaque lo hago un lado pero viene así y viene con su con su sponge que es esta y miren como ya se infló de que la mujer y pues si mis chicas ahí venían viene esos cuatro productos y pues van a mirar yo ya tengo que tengo hidratada mi piel yo tengo hidratada la piel ahora voy a tomar este hidrate primer voy a tomar este primer hidratante vamos a ver qué tan es este mis chicas miren para que no se confunda por aquí les voy a decir les voy a poner precio pero parece que está en 35 dólares si no me equivoco mis chicas si me equivoco pues aquí les pongo el tiene un aroma por aquí les voy a poner el precio tiene un aroma déjen tomo un poquito más para es como un color no es blanco pero es como como tipo verdecito como verdecito muy 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 bajito ignoren mi espinilla mis chicas ignórenla tiene un aroma muy 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 suavecito muy 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 suavecito mis chicas y es como tipo no es tipo crema es como crema pero a la misma vez como tipo gel no es muy pesada no es muy pesada no es pesada está este hidratante no es pesado ahora voy a tomar el otro que el otro es el el puerles primer ven siendo este este tiene su tapadera a mí me gusta como agitarlos aunque hace rato que los les hice el unboxing los agité pero no de todos modos este es tipo gel miren espero que se puedan apreciar es tipo gel es este poco que agarra cuando es así me gusta dar como oh my god chicas huele riquísimo huele oh my god huele riquísimo huele riquísimo aquí en la frente casi no tengo poros donde tengo los puros abiertos es aquí como aquí todo eso tengo puros abiertos y en la nariz 24 meses o sea casi un año este primer o sea wow y vamos a ver el otro el hidratante también 24 meses y es crueldad animal free cruelty ajá también es el otro y el otro que es el primer stick mate vamos a utilizarlo también mis chicas porque quiero ver qué tal funciona no no le ve como que tiene un olorcito pero muy suave y este nos dice cuántos cuántos meses no lo tiene aquí no lo tiene aquí pero vamos a ver qué tal yo lo voy a dar así como a toquecitos mis chicas o así a toquecitos porque como que si lo subo así como que siento como que me voy a traer todo en las manos es mi opinión y bueno este pues se le da vueltecita así pero este no tiene como el otro y este es el primer stick mate y bueno mis chicas ok vamos a ponerlo aquí en su empaquecito en su cajita y este es el el flawless stay setting spray for all skin type este es un un setting spray ya sé que lo quieres usar como para refrescar tu rostro o algo así pero bueno yo lo voy a usar hasta que me haga mi look de maquillaje ya que últimamente yo ya no me estoy haciendo la reseña de este y fuera de cámara voy a hacer el otro video del look que me vaya a realizar recordemos recordemos chicas que para que nos quede una base o o cualquier otro producto de que utilicemos en el rostro tenemos que exfoliar nuestro rostro para que tenga un bonito acabado así como tipo porcelana pero pues si yo lo hago al levantarme me exfolie mi rostro y bueno y me lo hidrate hace rato y vamos a utilizar esta de flawless day foundation así un poquitito un pump un pump y el otro es en el fs 6.0 me gusta como pegarle aquí así mis chicas de uno y uno lo aplique aquí en mi mano voy a tomar una una brochita para mezclar las dos bases vamos a ver con este voy a tomar esta esponjita es la que viene en la colección voy a tomar un poquito más así yo lo miro bien chicas no se como ustedes lo vean a mi me gustó a mi me gustó como no me lo he sellado con polvo ni nada miren y bueno voy a ponerlo aquí en su cajita esta paletita la de urban decay de born born to run y y y y y y y y y así mis chicos muy muy leve Y bueno ya chicas Ya vine con este look Bueno mis chicas voy a Hacer este A utilizar este Spray fijador Ya que no me puse Iluminador Yo primero sello con esto Todo el maquillaje Y este es un look muy sencillo De mi día a día No tengo pestañas El labial que estoy utilizando Este se llama Metallic mate Y es de Melted De Too Faced Se llama You better work Vamos a ver mis chicas Dejenlo Lo agito Y vamos a ver Huele delicioso Mis chicas Huele Como a flores Como Wow Tiene olor Muy muy rico Porque no quiero prender El ventilador Porque se va a escuchar Muy feo Y ahora no quise hacer Como un look Muy dramático Porque pues Nomás quiero hacerles La reseña De Del todo Esta colección Y de las bases De las Si de las bases De las foundations A ver que tal Ahorita les comento Que terminé a la 1.25 Como pueden ver aquí 1.25 Y vamos a ver A ver que tal Mi día Hasta Ya que me vaya A dormir Yo creo Voy a remover Todo esto Y pues Ya se yo Ya todo Ya Ok Ahora vamos a utilizar Este iluminador De Siate Siate London Y bueno Mis chicas Este fue El look De día a día No muy No muy cargado Ni nada Y bueno Ya tengo El iluminador Y todo Y bueno Voy a comenzar Esta reseña Mis chicas Bueno mis chicas Les voy a hacer Como un update Pero bueno No es mucho tiempo Lo que ha pasado Son las 2 de la tarde Y Pues si Aquí estoy Acostada Aquí en la cama Ya que me puse A limpiar Pero Siéndoles Sinceras No siento Yo suelo Mucho A A tirar Grasita De De mi zona T Y ahorita No No siento Ya que Prendí apenas El Ventilador Y Aquí Mi sonrisa Siento como que Se me está Quitando la base Como pueden ver Aquí Aquí Se nota Se me está cayendo Un poquito La base De este lado No No sé Qué pasa Pero bueno Vamos a seguir Mis chicas A Con Y bueno Ya son como Las 3 de la tarde Para mirar Bueno No he sudado No he sudado Porque tampoco No he hecho La gran cosa Pero miren El abel Todavía lo tengo Que comí Dos quesadillas Hace rato Aquí Mi sonrisa Suele Como a que Se craquee La base Pero Si pueden ver No Está craqueado Estoy haciendo El video Con la Cámara Enfrente Y aquí Se me ha Crackeado No sé Luego Se Como que Se craquea Aquí Y No sé Si miren Como que Se craqueó Fue como Aquí en este Lado de la nariz Miren Ahí Y aquí Es lo Como que Donde se Junta la base Pero Fuera de eso No No se me Crackeado Ni aquí Donde Tengo estas Líneas De En mi frente De expresión No de expresión No sé Cómo se le llaman A estas líneas Pero Buenas líneas Y Que más Aquí En estas líneas De las ojeras Cuando es una base Que no No me funciona Aquí También me puse Y no se me ha Como Crackeado Hice que ya Estuve un rato Y me acosté Me acosté Porque Tenía sueño Pero Nomás Yo creo que Me dormí Con unos 10 minutos Pero Pues Y ya Fuera de eso Se mira como Un glow Y eso Que no Usé Mucho Iluminador Se le mira Como un brillo A la base Pero bueno Vamos a ver Que más 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 A ratón Que aquí Ya se mira Como que Como que Se movió La base Aquí Pero yo creo Porque estaba Comiendo Hace rato Se miraba Como que Se había Movido Pero Aquí En persona No Pero Recuerden Mis chicas Que Que si A mi Me funciona Esta base O no Me funciona No todos Los rostros Somos Iguales Todo Cada rostro Es diferente Así que Yo les voy a dar Mi Mi Honesta Opinión Y bueno Mis chicas Vamos así Con esta reseña Hasta La noche Mis chicas Ok Nos miramos El ratito Y bueno Mis chicas Ahorita estoy doblando Ropa Son la cita La noche Y pues Ya me voy a echar Yo Terminando Voy a Echarme Ya un bañito Y pues Aunque me venía En ambiente Temprano Mañana Y todo Pero Quiero echarme Ya un baño Ya para dormirme Muy a gusto Y bueno Mis chicas Como les decía Me quiero ya Echar un bañito Y aquí también La base Y todo Pero Prácticamente Estuve todo el día En mi casa Pero para hacer Por primera impresión Y primera vez Que Utilice Esta Este Este Sede Primers Hidratos Y El hidratante Y el El Stickmat Y todo eso El Pink Stick Mate Todos Esos productos Que yo utilicé A mi se me hicieron Muy muy buenos Yo que tengo Piel Grasa Y más aparte También aquí No está haciendo Calor En mi casa Aquí afuera Incluso estuvo Algo Frillito No salí Para afuera Porque me la pasé Haciendo mis cosas Que yo Había Había dejado de hacer Para poderles Hacer esta reseña Hice un A un lado Mis cosas Yo en que no No termina el quehacer Y todo Por eso Quise hacer esta reseña Lo más temprano Que yo pude hacerlo Pero como pueden ver No se me craqueó Miren mis chicas No se me craqueó La base Se me quitó poquito Pero yo creo Porque estaba acostada Y de aquí Siempre suele A craquearse Y no Miren No se Como ustedes la miren Pero no Se me craqueó Nada Para mi Fue una Incluso Miren Me eché muy poquito Iluminador Aquí en el En la nariz Y muy poquito Aquí Pero Para hacer aquí Como en la frente Se mira Le da como Un brillo La base Y pues Si mis chicas Incluso El setting spray A mi Aparte que huelen Todos los productos Tienen un olor Muy rico Me encantó Cada uno De los productos La mera verdad Yo si los recomiendo Mis chicas Sinceramente honesta Yo los voy a seguir Probando Esta es mi primera Impresión Mi reseña Y voy a seguir Probando Estos productos En cada uno De mis maquillajes Yo les voy a estar Comentando Si es que Me está saliendo Gracita Si no me funcionó La base Cada uno Pero esa es mi primera Impresión Y mi opinión Espero que Pues no No vayan a pensar Que soy una mentirosa O algo Eso Esa es mi primera Opinión Y todo eso Y la mera verdad Yo les soy sincera A mi Si me gustó La base A mi No me dejó Grasa Miren A mi no me dejó Grasa Yo suelo Hacer como Grasa Como con aceite Pero no Miren No tengo grasa Mis chicas Es porque Tenía limpias Las manos Pero Miren Por más que me limpian Miren Pero pues si Mis chicas A mi si me gustó La mera verdad Me gustó Esta base Voy a seguir Utilizándola Y como les digo Lo voy a En cada look Que yo recrie Que yo haga Yo les voy a seguir Diciendo Que tal me funcionan Cada uno De los productos Que yo estoy haciendo Mi primera impresión Yo les voy a estar Dejando Saber en cada uno De mis videos Que productos Utilice Etcétera Etcétera Mis chicas Y bueno Mis chicas Para las que quieren Comprar este producto Este producto Mis chicas Solamente recuerden Que no todas las piel Somos iguales Hay muchas piel Mixtas Secas Como oily No todas Somos iguales Puede que a mi Un producto No me funcione Puede que a ti Si te funcione Para mi Si me Si me funcionó Estos productos El preset Todo me funcionó Me funcionó La base Lo que si Me encantó Me enamoró Fue La esponjita Esa esponjita Tan Fluffy Es como Es como Un squishy Yo lo mostré Que o sea Lo Lo pretas Está bien Difuminó Muy muy bien La foundation Soy yo Si lo recomiendo Al cien por ciento Y pues Espero que les haya gustado Mis chicas Nos vemos Hasta el próximo video Bye 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 bye